Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a una nueva colaboración, estamos aquí con el señor Fran Está aquí Hola Diego Hola Fran, estamos en un nuevo reto chicos, un full draft challenge Que me he inventado y puede estar bastante, bastante curioso, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque da igual aquí hacer 100 de química, 40 de química Sí, decíme a mí Si se haces unos puntos que voy a hacer, cuidado que puedes ganar este reto ¿En qué consiste lo siguiente? Vamos a ir explicándolo, Fran Aquí abajo en la descripción os voy a dejar la mejor página de monedas Tenéis el enlace de la página, que lleva directamente a la página Y tenéis el cupón de descuento, que como estaréis viendo imágenes Si lo aplicáis, os hace un 8% de descuento y se os quedan baratísimas las monedas ¿A qué estáis esperando? Comprad ya, usad el código Diego y que empiece el vídeo Es lo siguiente, si tienes una carta que es un Toti, suma 6 puntos Si tienes un Toth, te suma 5 puntos Si tienes un Record Breaker, 4 puntos Si tienes un Man of the Match, 3 puntos Si tienes un Héroe, 2 puntos Y si tienes un If, 1 punto Las cartas normales, 0 puntos ¿Qué hacemos con esto? Pues al final, en el full draft, en el resumen Tienes un 190, pues a ese 190 le tienes que sumar todo esto Por ejemplo, tienes, yo que sé, 2 Toti, pues 12 puntos Porque son 6 puntos cada Toti Pues 12 puntos, 2 Toti Al final lo entenderéis mejor Por si no me habéis entendido muy bien Es que me enrollo un poco, ¿no crees, Fran? Si, te rayas, te rayas como un disquito Bueno, y si no lo habéis entendido Y podéis, a lo mejor creéis que entendéis mejor a Fran Tenéis la ida que hemos hecho en su canal Aquí abajo en la descripción Tenéis su vídeo, su canal Así que chicos, dejad un pedazo de like en los dos canales Suscribiros a los dos canales Y empezamos con el reto Estoy en el apartado de formaciones Fran, ¿tú dónde estás? Estoy para darle confirmar a la formación Vale, pues le damos en 3 2, 1 Confiramos a mí ¡Bum! ¡Tenemos capitanes! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! No me gusta esto No me gusta esto porque ya si cojo a este Que es el que más puntos me hace No vamos a tirar por una bebé Que es donde más puntos se puede hacer ¡Pero hemos venido a jugar! Venga, va, empezamos Vamos a darle calor Ya está Se ha elegido Se ha elegido Bueno, bueno Venga, empiezo por... ¡Vamos! 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 Bueno, no está mal, no está mal Fran lleva ya dos gritos en dos posiciones Yo no sé cómo va a pasar ¡Vamos! No sé cómo va a sacar a Fran Eh, no, no sé No sé Vamos por la química Y después vamos con los tots No me quiero jugar mucho ¡SUM! ¡SUM! ¡Baja! Pero mejor que lo mío no puede haber sido, por favor, ¿eh? Ah, no sé que hayas empezado por arriba Pues sí que puede ser No, empecé Empecé por abajo Empecé por ahí Por abajo Che ¡Esa! Un, dos, tres Un pase Y ya ranendi ¡Ojo! Por merece el puto amor Pero veña también ¡Vamos! ¡Vamos! Fran, deja de gritar que al final me vas a asustar Por favor ¡Vamos! Luego al final del reto perderá a Fran Por tanto, gritar Sí, probablemente Pero bueno Pero aquí estoy Aquí estoy Voy mal, voy mal Pero eso no significa que luego pueda ir bien Varias bromas malas después Hello It's me I was wondering if after all these years would like to meet ¡Sí! 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 No, no, no Cal Ramón Cavales En serio Vamos, muchos tots ahora Muchos tots Muchos tots ¡No, no me hagas! En serio ¿S kasih? Estoy haciendo revés con tu cadena Vamos nene, por favor, un touch, vamos un touch, a ver, hay algo mejor acá, y este niño aquí es hermoso, lo que pasa es que no se queda elegir, no me queda otra que elegir a este, porque me va a dar más sí o sí, 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 lo mismo, lo mismo digo, sí, sí, bueno, espero no haberme la jugado demasiado, vamos a ordenar esto un poquito, sí, sí, me estás poniendo nervioso, me estás poniendo muy nervioso, no significa que no te vaya a dar, a ver, ahora como, o sea, pongo a Messi, en vez de a Mamaef, y me baja la valoración un punto, pero como cojones, ojo, vamos, sí señor, y me baja la valoración, si te sabes los números de los Pokémon, lo vas a sacar rápido, se le viene el 256, y ahora me voy, no, era el 151, no, bueno chicos, sí, ordenando todo lo mejor posible para que nos saliera 100 de química, nos sale 100 de química, 89 de valoración, para hacer un total de 189, tú Fran, hasta ahora, ¿cómo vas? Yo voy 100 y 88. Uf, vale, vale, ganamos de un punto, pero eso con un if se puede arreglar, vale, ahora vamos a salir y vamos a hacer las cuentas. Fran, en tu canal empecé yo diciendo mis cuentas, ahora empieza tú. Bueno, mis cuentas son, tengo, tengo 10 if, no, pará, no sé contar, tengo 10 tops, acá los pueden ver los tops, que me dan 5 puntos cada uno, esto me da un total de 50, después tengo uno de estos, ¿cómo se llama? Record Breaker, que me da 4 puntos, Peter Check, después tengo 2 man of the match, que me dan 3 puntos cada uno, esos son 6, y después tengo 1, 2, 3 if, que me dan 3 puntos. En total sería 63, si no me dieron más las cuentas, y si se lo sumo a los 188 me da 251, que es el Pokémon Celebi, que había una película muy buena de Pokémon de eso. Ah, pará, tengo un Toti, ¿lo conté el Toti? No, no lo conté el Toti, le sumo 6, le sumo 6, y eso sería 257, que no sé qué punto es, pero bueno, ya está. Madre mía, madre mía, venga, voy a empezar ya a hacer cuentas, madre mía, 257 me has dicho, ¿no? 257, sí, me acordé ahora. Uf, vale, venga, empezamos nosotros, venga. En el banquillo tenemos 8 Tots, que son 5 puntos, por lo tanto son 40 puntos. Blaziken, con Blaziken gané la liga de 4, no sé cómo se llamaba, la final, y la gané con Blaziken, solo un Pokémon, puto amo. Bueno, después de este informativo de Fran, tenemos 40 puntos por esos 8 Tots, tenemos un Manot de Match, que son 3 puntos, y tenemos dos If, que es un punto, por lo tanto en el banquillo tenemos 45 puntos. Y en el once titular tenemos un total de 25 puntos, por lo tanto hace un total de 70, 70, 70 puntos, a lo que he sumado al 189, hace un total de 259, volvemos a ganar, volvemos a ganar, dos puntos arriba, Fran, ¿cómo te quedas? Estoy llamando a Dani y diciéndole que me da mala suerte, estar en llamada, este señor muteado, me da mala suerte, te tocó el Pokémon Marston, Blaziken es mucho mejor, a vos te tocó Marston. Quienes con cono, no es culpa mía, yo voy ganando el tercer partido de Footdraft 1-4. Ahí está. Ahí está. Están los partidos de Footdraft locales, salvo la final. Y ahora me voy a la mierda. Y se va a venir con la mierda, ganamos el Footdraft, espero que hayáis visto ya el de Fran, porque como dije al principio tenéis que verlo, que era el de la ida, luego venís aquí al de la vuelta. Que hayáis dejado like en los dos canales, que os hayáis suscrito a los dos canales. Y poco más, Fran, algo que añadir a estas dos duras derrotas, diría duras, porque está por ejemplo a dos puntos. Estoy muy enfadado, me voy a poner a llorar ahora en mi cama, no puedo añadir mucho más. Pues nada chicos, espero que por lo menos os haya gustado el reto, si es así dejar un pedazo de like, suscribiros a los que no lo estéis, comentar y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao!